Música Voy a preparar un plato que se llama Pidimpa Un plato muy rico y sencillo de preparar Entonces comencemos Antes de todo me voy a amarrar el pelo Para hacerlo todo así limpio, todo bonito Voy a amarrar el pelo Música 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 Teo na que de no un con un cuadro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!